La promovillada de promoción del ciclo que pone en el sur, y bueno, como esto es un gobierno plural, estamos de acuerdo en lo básico, pero luego cada uno tiene evidentemente su corazoncito y su manera de ser, pues queríamos adelantar que no exista ninguna polémica porque ha habido algún miembro de la Junta de Gobierno, como por ejemplo Carlos, que ha votado en contra de esa propuesta, pero que no es ninguna sorpresa, yo creo que para nadie, y ya está, queríamos que se tomara con la mayor naturalidad del mundo, que cuando ustedes vean las actas en la Junta de Gobierno, pues no sé, que no vean nada extraño, que no hay ninguna fisura y que no pasa absolutamente nada, hay temas que entendemos que colisionan un poco con los planteamientos básicos de cada uno de los dos partidos, que estamos en el equipo de gobierno, incluso con los personales, entonces bueno, ahí dejamos un poco libertad de otro para que a uno se exprese con total naturalidad y entrar dentro de la normalidad de funcionamiento. Entonces antes de que surja cualquier polémica y tener que empezar las explicaciones, pues preferimos adelantarnos y que se trate, como decimos, con toda la normalidad del mundo, de esta manera Carlos, si quieres añadir algo. Sí, bueno, como decía el alcalde, creo que lo más sano para un equipo de gobierno, porque este gobierno goza de una magnífica buena salud en los meses que llevamos trabajando conjuntamente, pero bueno, es normal que en un asunto tan sensible, porque los que nos sentamos aquí y formamos parte del gobierno, traemos historia y traemos evidentemente ideología y tenemos pensamientos personales, que además es un tema tan delicado como ese, es un tema que quedaba fuera del acuerdo de gobierno, no había en nuestro acuerdo de gobierno 200 propuestas, ninguna referencia al mismo, ni en una posición ni en otra, y evidentemente es un tema delicado. Como forma parte de la naturalidad política y de la naturalidad ideológica y personal de los miembros y los compañeros y compañeras que formamos parte del gobierno, creo que lo más sano cuando ocurre por primera vez un asunto anecdótico como este, de que en la Junta de Gobierno ha existido un voto contrario a una propuesta que se trae por parte de un teniente de alcalde, creo que lo más natural y lo más sano era sentarnos delante de las cámaras, delante de los medios de comunicación y explicarle a los ciudadanos que lo que ha ocurrido forma parte, como digo, de la naturalidad política. No existe ningún tipo de desavenencia, no existe ningún tipo de conflicto interno y como digo, creo que lo más sano para un gobierno no es que ninguno de sus miembros en un asunto tan delicado como esto tenga que tragarse ningún sapo ni votar con todo lo de barriga, simplemente que lo más sano es que se expresen las posiciones políticas y personales con naturalidad y que no intentemos ocultarlas y lo que estamos haciendo es que 30 minutos después de finalizar la Junta de Gobierno, pues lo explicamos con total naturalidad. Como saben, un asunto delicado, que la posición política de Izquierda Unida en este caso es nítida y es clara y la mía personal, es sobreconocida también por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Utrera y que por lo tanto creo que es normal que en un punto como este pueda existir divergencias. Existen incluso en los propios partidos políticos diferentes posturas en este tema y en otros, pues imaginaros cuando son dos partidos políticos diferentes que hemos llegado a un acuerdo que como digo y reitero, vos sos una magnífica buena salud y que en la mayoría o en todos los temas que se vienen trabajando en estos meses de gobierno, pues tenemos un apoyo máximo por parte de las dos formaciones políticas que sostenemos el gobierno, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, pero bueno, es la primera vez, digamos, que ocurrió un hecho como este y creemos que lo más natural y lo más sano era sentarse ante vosotros, explicarlo a los ciudadanos y no hay nada más. Antes de que existan las malinterpretaciones, las polémicas o los comentarios en un sentido o en otro, la naturalidad creo que era sentarse aquí y dar cuenta de esta diferencia en la Junta de Gobierno que se da hasta mañana.